¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas parecen ganar grandes sumas de dinero en poco tiempo? ¿Te han hablado de una oportunidad de negocio que suena demasiado buena para ser verdad? Ponte alerta, que esto podría tratarse de una estafa y te pueden dejar sin nada. Imagínate un juego donde algunos ganan mucho y otros pierden todo. Eso es básicamente una pirámide de dinero. En este modelo, los primeros en unirse se llevan todo el motín, mientras que los rezagados terminan con las manos vacías. Suena injusto, ¿verdad? Pero lamentablemente este es el truco detrás de muchos esquemas piramidales. ¿Cómo funciona la trampa? Todo comienza con una persona en la cima de la pirámide. Esta persona recluta a dos individuos, quienes deben invertir dinero para unirse al negocio. Este dinero va directamente al reclutador original. Para recuperar su inversión, los nuevos reclutas deben convencer a otros de unirse y hacer el mismo pago. Cuantos más reclutas tenga alguien, mayores serán sus ganancias. Simple, ¿verdad? La regla de oro en las pirámides. Cuantas más personas metas, mejor. Pero aquí está la trampa. El mundo tiene una población finita y eventualmente el sistema colapsa. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que no hay suficientes personas dispuestas a unirse. Los que estaban en la cima se ven con grandes ganancias, mientras que los últimos en unirse pierden su dinero. Solo hacen falta ocho escalones para superar la población mundial. Estas pirámides pueden disfrazarse de maneras astutas. Dos disfraces comunes son mercadotecnia multinivel. Algunas operan legalmente vendiendo productos o servicios, pero la clave está en reclutar nuevos miembros. Cuidado con los productos de poco valor que en verdad la gente no necesita y termina comprando solo por pertenecer en la pirámide. Promociones de regalos. Se hacen pasar por clubes de inversión, pero en realidad son esquemas piramidales. Aquí los regalos son pagos disfrazados. Entonces, Maurice, ¿cómo identificar una pirámide de dinero? Para protegerte, mantén un ojo abierto a estos signos. No hay pruebas de ventas. En estos negocios no hay evidencia de ingresos reales por ventas. Ganancias irreales. Prometen ganancias altas con poca inversión o poco trabajo. Ponen foco en el reclutamiento. El enfoque principal es atraer a más personas, no vender productos. Secretismo financiero. No comparten datos financieros reales. Todo está muy escondido. Ingresos solo por inscripciones. Si los ingresos provienen principalmente de nuevas inscripciones, alerta. Grandes pagos para unirse. Te piden mucho dinero para unirte, es decir, para empezar. ¿Y por qué algunos caen en la trampa? La gente se involucra por diferentes razones. Algunos saben que es arriesgado, pero la codicia nubla su juicio. Otros son engañados con promesas falsas. Algunos piensan que los productos o servicios son legítimos y útiles, pero en realidad no lo son. Recuerda, resistir la tentación de unirte a una pirámide de dinero es clave. No te dejes llevar por promesas de riquezas rápidas. Protege tu dinero y toma decisiones financieras inteligentes. Comparte este video para que menos personas caigan en estas pirámides.